Luguitos, arrajes, tapones, turitos, penaltis, todo eso me cabe Me gusta el cura, que el artista, el rique, el bebé, el nervioso, el pan del nazique Y el arraba, el hijo, el rapán, pero, pero Siempre salta el tercer hielo, huele y gotazo, chorrando palmero, para Sergio Yo leí de captinas, de fondas, de taseas, de bares, de clubes, de clubes Soy el rey de un chirico al lado de mares Este vaso de cristal o plástico, cubando a pelotazo Lo bebo, sorbo, son de trago, ¡qué hago! Esto es seducto, arreglo, dos aletas, tienen capos, pollos, datos De putos carcajos, ¡cuida tus zapatos! Tengo arcadas, cruzas, toma, vomitada, potada, rabas, de calamar, nada, turtaba, temblada Me se cae la baba, la mogolleta, maña, castaña, pirona, que llevas de barba Siento el borracho, bolingas, de odo, pazorro, como un piojo, suelo, esponja, vaciego Todo un señor golfo, cebollazos, piernas, doñas, meloteas, engancha, donde me bombaba las copas De tuba, al día siguiente, resaca, delicatias, ingustias, mareos, diarreas, caguelas Es como por el culo, pero, como que bebes el mal y el levito, cual, pero, por detrás, en caliente El mismo, el mejor, el inigualable Amunit. People. Rep maintenance. Check your son. ¡Suscríbete! 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 ¡A vuestra salud! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡A una abuela! Os invitamos a dar esta noche un paseo nocturno por la ciudad especialmente para la Noe para la Gina para Cristina y toda la gente que se lo sabe montar bien ¿De acuerdo? Tan solo sube que te llevo monta que nos vamos con esas manos donde podamos verlas en el aire en el aire olvida el reloj esta noche llegaremos tarde levanta tus manos de tantas y tantas de tantas y tantas que ya ni se cuando si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo esconde mi arma no mi alma no me importa si hay vida en Marte o si parís tarde esta noche llegaremos tarde la ciudad nunca duerme todavía funcionan los hemáforos las esquinas y los bares busco pasaporte perdido en la ciudad sin brújula que indique el norte las estrellas están desordenadas me deslizo por avenidas incoordenadas este rincón de España donde estamos las pirañas donde nos limpian las celas de araña así es la noche de este fantasma entre fantasmas mas ojo desde la plasma las calles me miran con disimulo yo así es como ando sonrio desde cuando cormentas en la ciudad mientras antes de las doce escapan cenicientas a quien mujer le falta un zapato de esta talla no quien sino a mi me corresponde esta medalla no esta dificil saciar mis caprichos ni soportar mis manias no nena yo me distingo supe entretenerme con un gringo a mi no me aburrirá un domingo tantos tipos en la calle coinciden que haga publico este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el autrero donde meter el zaragoza y el caprisco el zaragoza y el caprisco esta ciudad nunca duerme siempre hay un sitio donde esta oye sitio donde estais oye sitio donde estais en Zaragoza y el caprisco oye en Zaragoza y el caprisco la ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde esta oye sitio donde estais clásicos para toda una pequeña familia me llama siempre que la estas mija Me llama el rey de las cantinas 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 Cantinas más whisky Me llama el rey de las cantinas Hey yo, hey yo, me llama, el rey de la castilla De puta madre con, me llama, el rey de la castilla A ver si me la sé, yo Si manes pa' mojando con un otro nazi Y voy en el trayecto por la chat de París aquí Al mago, ni tú, ni tú, a un enemú De mi camisito de espuevos, ahora destruyos A ver